Si estuvimos en una comisión de labor, son 18 temas, entre, bueno, hay temas de tierras, como siempre tenemos, después también tenemos una declaración de interés para un campeonato infantil de fútbol que organiza el Club El Refugio todos los años en el Lago Escondido, que bueno, la verdad que van a participar alrededor de 500 chicos de fútbol, así que también es un evento importante también de contención de los chicos. Después, bueno, el tema de tasas, después tenemos contestaciones de notas que ingresadas también por los vecinos, después tenemos la renovación, llamar a elecciones a las autoridades para renovar la Junta Vecinal del Barrio Los Cipreses, después una solicitud de AFIDA, que es un proyecto que vino del Ejecutivo sobre solicitud de AFIDA por un lote para construir una sede, AFIDA, bueno, una institución sumamente reconocida a nivel local. Después tenemos comunicar también a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la instalación de una oficina en representación de nuestra localidad, porque la Comisión de Tierras tiene muchas inquietudes y muchas solicitudes de vecinos que han ingresado al Plan Arraigo, por ejemplo, y que pertenecen a Nación, o los que están en La Loma también, que son terrenos nacionales y demás, bueno, que por lo menos nos den un contacto mucho más directo, o que se instale una oficina acá para ir resolviéndole los problemas no resueltos de hace muchos años a los vecinos. Después también tenemos, bueno, certificados de ocupación, como dije, después otra, desafectar como reserva fiscal en el barrio San José para darle a otras personas, declarar de interés municipal también a la compañía de teatro casero en la comarca, después tenemos de la Comisión de Planeamiento Urbano, declarar de interés también la carrera de licenciatura en agroecología y tecnicatura en producción vegetal orgánica, dictada por la Universidad acá de Río Negro, Sede Andina, y un proyecto que entró del Ejecutivo, que lo tome yo, de la creación de la Comisión Permanente de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Es un viejo proyecto de generar una comisión que trabaje permanente. Es una comisión permanente que va a estar compuesta por distintas áreas del Ejecutivo Municipal, con un coordinador responsable y donde también se invita, invitarían dentro del proyecto a un representante de la Cámara de Comercio y otra de Turismo, y el presidente es el intendente. Y también novedades que tienen que ver con la presencia de Bolsón en la Feria Internacional de Turismo. ¿Cómo estuvo usted representando al municipio justamente? La verdad que muy contenta porque, bueno, el intendente por su agenda no podía participar, así que fui yo el día sábado, donde acompañé también a nuestro gobernador en el acto de apertura, y donde estuvo el ministro, bueno, hoy secretario Santos, la verdad que creo que un secretario de Turismo con mucho conocimiento del tema. Después estuvimos en el stand de Río Negro, acompañando a todo el grupo que ha habido del Bolsón, la Secretaría de Turismo Municipal, la directora también que participaron, la Delegación Provincial de Turismo, y un importante también número de privados representados por la Cámara de Turismo que acompañaron, hicieron mucho ruido en el stand de Río Negro, que, bueno, le correspondía al Bolsón, donde pudieron, bueno, vender todos los atractivos, contarle a nuestra gente, mostrar los productos regionales, desgustar una cervecita, un dulce, los hongos, el lúpulo. Bueno, nos decía la directora de Turismo que han tenido, la verdad, el acompañamiento de muchos empresarios locales para poder llevar cosas a la FIT. Usted que ha sido, además, testigo de muchas ferias internacionales de turismo, ¿cómo la vivió esta en particular? La verdad que con mucha, porque desde otro lugar, ¿no? Pero con mucha emoción porque yo veía, bueno, si uno hace, se remonta un poco a la historia, el gran trabajo construido por distintos actores, ¿no? Entre los cuales también yo me encuentro de haber participado en muchas ferias y por ahí arrastrando muchas cajas, siempre digo, ¿no? Que siempre colaboraban los empresarios, los prestadores, los productores y demás para que el Bolsón tenga presencia. Y la verdad que yo tengo que decir que el Bolsón es una marca registrada a nivel nacional que la misma gente lo busca y llama la atención. De alguna manera u otra, nosotros cuando hemos participado de ferias, recuerdo hasta un escritorio, que era el escritorio que tenía antiguamente el intendente, que era todo un trabajo artesanal, hemos llevado a la feria para mostrar lo que era nuestra artesanía también, hemos llevado al grupo de jazz, hemos llevado también artesanos, porque uno tiene que mostrar lo que somos. Bueno, y hoy viéndolo desde mi lugar ahora como presidente del consejo, miraba a todos los jóvenes también que participan, el grupo de turismo, los empresarios, también, bueno, agencias de viaje como Grado 42, que acompaña permanentemente también y demás. El recorrido no ha sido en vano porque la verdad que el Bolsón está posicionado como destino turístico y ojalá que podamos tener una muy buena temporada, que creo que va a ser así, que va a ser también, ojalá, generadora de empleos en un momento tan difícil como estamos viviendo en el país. Creo que el turismo es una actividad que dinamiza y si es bien aprovechada, bueno, puede mover la economía del lugar. Así que muy contenta, después acompañé también al gobernador en la presentación de un producto nuevo de la provincia de Río Negro, que es el turismo de buceo submarino, donde van a bajar 4 o 5 barcos en San Antonio Oeste, donde van a ofrecer ese tipo de turismo para gente especializada. Gracias. 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 Gracias.